Un rol silencioso, aunque protagónico, ha jugado el banco de piel que tiene el hospital regional al ir en apoyo de muchos pacientes quemados en la ola de incendios que se han registrado en la zona centro-sur del país. Esta iniciativa, pionera e inédita en Chile y América Latina, surgió al alero del operativo Sonríe con Rotary hace varios años y se encuentra completamente vigente. Esto nace porque nosotros ingresamos a una patología que es la reconstrucción mamaria y posteriormente hicimos abdominoplastía a las mamás que aquí en el hospital le habían hecho el bypass gástrico. Entonces, ¿qué es lo que se hacía con esa piel? Se botaba. A partir de esta realidad, uno de los especialistas del hospital regional, el doctor Marcelo Fonseca, propuso la idea de hacer un banco de piel con donantes vivos. No existe un banco de piel de donantes vivos. Siempre ha sido de cadáver o de chancho, que es lo que usaban. Bueno, y se armó este proyecto y partimos. Coyaguasi nos apoyó y nos dijo, perfecto, va a ser el único banco de piel de Chile y de Sudamérica, si no existe en Sudamérica. La verdad es que en un principio fue pensando en los quemados, pero después nos dimos cuenta que muchos pacientes con heridas crónicas, por ejemplo, diabéticos, los pacientes que se amputaban de alguna extremidad, esto les servía realmente en forma efectiva porque regeneraba una parte propia del paciente y hacía que lo que uno hiciera después, por ejemplo, un injerto definitivo, pegara mejor todavía. Este banco de piel, además, vino a resolver un problema creado hace algunos años cuando se incendió el Hospital San Borja-Riarán. En Santiago hace unos años hasta se quemó el banco de piel que había en un hospital y ahí un grupo de médicos iquiqueños y el Rotary toma la iniciativa de poder crear este banco de piel acá en Iquique, el único que hay en este momento en Chile. Debido a la oleada de incendios en la zona sur, el Ministerio de Salud ha solicitado el apoyo del hospital regional para ir en ayuda de los pacientes quemados. Y lo más relevante es el uso que se ha dado, bueno, a una parte de esta piel que está conservada acá en Iquique en cirugías de quemados que están ocurriendo en este momento en el sur de Chile a causa de los incendios que están ocurriendo en este momento. De hecho, con la víctima de los incendios en el sur, se nos está pidiendo que ponemos la producción de más piel porque luego van a requerirlo, porque aparte de nuestra piel, no hay nada para cubrir a estos pacientes que corren este riesgo de fallecer por las funciones que cumple la piel y que en este momento no la tienen. Otro aspecto muy positivo de usar esta piel en lugar de apósitos sintéticos es la economía que supone esta solución. Los apósitos que se usan como similes de la piel, me contiene que un trocito de 10 por 10 centímetros cuesta sobre 2 millones de pesos. Entonces eso en un servicio público realmente es inalcanzable. Y nuestra piel, afortunadamente también logramos que el costo de producción sea bastante bajo y es un desecho. Así que la materia prima, que antes estaba en el tacho de la basura, ahora está en nuestro banco de piel que está logrando abastecer al país. El nuevo protocolo implementado por el Ministerio de Salud indica que aquellas personas que se han realizado una intervención donde la piel pasa a ser un desecho, esta puede ser donada al banco de piel de Iquique, el que a su vez la distribuya al resto de los recintos asistenciales de la red pública que lo requiera.